El taller de poesía del Moyano El taller de poesía del Moyano A veces en tu vida que empiezas a hacer cosas del personaje El personaje es un actor intentando ser bueno El personaje era un tipo franco, noble, un fotógrafo Otra de las curiosidades que muchas veces tenemos es eso de preguntar, ¿en qué momento te ayuda a vos el tema de la actuación para estar mejor en la vida? Y te ayuda porque como que sacas un poco, yo creo que todos en el fondo tenemos como ganas de decir cosas, de gritar, de ser otra gente y el actor te da esa posibilidad, es un laburo que hoy podés ser ladrón, mañana asesino, te podés putear, es como que terapéutico, sacas en ese sentido es más liberador, cariño, digo. Venimos trabajando el tema de las felicidades a partir de un poema que encontramos en Herbie. ¿Para vos qué es la felicidad? Y hoy la felicidad para mí es ser muchas veces, es momento de mi trabajo, mis hijos son mi felicidad también y bueno, y algún que otro momento suelto por ahí, alguna charla, momentos benébiles. Gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias. Gracias.